Hola, somos Cristina Capella y Cristina Lafuente, dietistas nutricionistas. Hoy os queremos hablar de los probióticos y os responderemos tres preguntas. ¿Qué son? ¿Dónde los encontramos? ¿Y en qué nos pueden ayudar? Quizá no sabías que el colon humano es uno de los lugares con mayor densidad microbiana del planeta. De hecho, en él habitan diferentes tipos de microorganismos, como por ejemplo los hongos o los virus, pero sobre todo y principalmente habitan bacterias, billones con B de bacterias. Estas bacterias reciben el nombre de microbiota intestinal o flora intestinal. Y bien, toda esta microvida que tenemos en nuestros intestinos representa aproximadamente el 95% de las bacterias del cuerpo humano y afectan a nuestro estado de salud. Esta relación quizá la desconocías por completo, pero hoy os la vamos a explicar. La última parte de nuestro sistema digestivo, el intestino, no se limita solo a llevar el bolo alimenticio de un lado a otro. Es en sí mismo una gran puerta de entrada a nuestro organismo. Y la microbiota intestinal, esta gran masa de bacterias que lo recubre, participa en la función de barrera del intestino. Ayuda al sistema inmunitario a protegernos contra agentes patógenos. Es decir, en nuestro colon tenemos un montón de bacterias que su composición es tan diferente como nuestras huellas dactilares. Por tanto, Cristina, tu microbiota y mi microbiota son tan diferentes como nuestras huellas dactilares, que no tienen nada que ver. Así es, y las bacterias de nuestra microbiota intestinal ayudan tanto en el sistema digestivo como a protegernos de infecciones. Así que hay que cuidarla. ¿Os suena eso de ojo con los medicamentos que tomas que pueden dañar tu flora? Pues con esto nos estamos refiriendo a posibles agresiones que puedes hacer a esta protectora microbiota intestinal. Sí, porque aunque la microbiota intestinal tiene un componente genético, eso es innegable, factores como por ejemplo la alimentación, el estilo de vida, el medio ambiente o incluso la toma de medicamentos puede influir en su composición. Y podría mejorarla o bien empeorarla. Y una de las cosas que puede mejorarla son los probióticos, bacterias vivas beneficiosas que al ingerirlas, si sobreviven a la digestión, pueden llegar hasta el colon y quedarse ahí temporalmente ayudando a nuestra propia microbiota. Pues bien, creo que ya hemos respondido a la primera pregunta, ¿qué son los probióticos? Son microorganismos vivos que si se ingieren en cantidades adecuadas, no vale cualquier cantidad, son beneficiosos para nuestra salud. Y con eso queremos subrayar dos puntos claves de los probióticos. Una es que solo viven temporalmente en el colon, así que si queremos que se mantengan debemos consumirlos de forma regular. Y dos, que se necesita una cantidad muy concreta para que ejerzan efecto. Bien, y aquí vendría la segunda pregunta, ¿dónde encontramos estos probióticos? Los probióticos más comunes son de la familia bifidobacterias o lactobacillus. Y los encontramos comúnmente en alimentos fermentados o suplementos dietéticos. Un alimento fermentado es el resultado de la transformación de un alimento o bebida mediante bacterias o levaduras. Y podríamos clasificar los alimentos fermentados en dos grupos. Uno sería los que tienen microorganismos vivos cuando los ingerimos, como el kéfir, el yogur, el kimchi tradicional o el chucrut crudo. O los que no sobreviven al proceso de cocción y no tienen los microorganismos vivos al consumirlos. Por ejemplo, el pan de masa madre, la cerveza o el vino u otras bebidas alcohólicas o el tempeh. El fermentado que quizá te suene más es el yogur. Pero existen otro tipo de alimentos fermentados que también son muy interesantes de otros países. Por ejemplo, el kimchi es un alimento fermentado muy típico de Corea que se hace a base de col china, ajo, jengibre y chile coreano. El chucrut es otro alimento fermentado típico de Alemania que se hace a base de col blanca y especias. Y el té kombucha es una bebida fermentada que se hace a base de té azucarado. La fermentación aporta a estos nuevos alimentos muchas propiedades. Por ejemplo, contienen microorganismos vivos, bacterias vivas beneficiosas. Puede mejorar el sabor o la textura, incluso mejorar la digestibilidad. Y además aporta otros compuestos beneficiosos. Pero aunque estos alimentos no actúen como probióticos, sí que producen cambios sutiles en la microbiota durante la ingesta. De hecho, favorecen metabolitos beneficiosos para la salud producidos por las bacterias tras su fermentación en el intestino, como las vitaminas, los antioxidantes o moléculas activas. Y otra opción para consumir probióticos es mediante suplementos dietéticos. Estos productos nos aseguran una cepa concreta y una dosis suficiente para lograr el efecto deseado basados en evidencia científica. Y finalmente, ¿cómo nos pueden ayudar estos probióticos? Pues bien, estos probióticos nos ayudan a mantenernos sanos de diferentes maneras. Pero las más validadas, científicamente, son las que están relacionadas con el sistema digestivo o el sistema inmunitario. En esta línea sabemos que el consumo de antibióticos puede dañar la barrera protectora de nuestra microbiota intestinal. ¿Y cómo podemos prevenir esta alteración? Pues bien, se ha demostrado que tomando probióticos se puede evitar la diarrea asociada al consumo de antibióticos. Tanto en niños como en adultos. Bien, y en nuestro día a día, si no sufrimos ningún tipo de patología digestiva o no estamos tomando ningún medicamento, nuestra recomendación es mantener una dieta saludable, equilibrada y variada y tomar de manera habitual alimentos naturalmente fermentados, como los lácteos fermentados, como el yogur o el café. Y en el momento en que tengas requerimientos específicos, ya sea porque has tomado algún medicamento o porque tengas problemas gastrointestinales, elige un probiótico, un suplemento dietético probiótico, que tenga una cepa concreta y te asegure la dosis suficiente. Bueno, esperamos haberte orientado un poco. Recuerda que tanto tu médico de cabecera como tu gastroenterólogo o tu dietista-nutricionista pueden ampliar toda esta información si necesitaras mantener una dieta equilibrada, variada o incluso la toma de suplementos dietéticos. Gracias por ver nuestros vídeos y si te ha resultado útil, dale al like, comenta y suscríbete a nuestro canal si recibirás nuevos vídeos sobre alimentación y salud. Y recuerda, que comiendo bien, mejoras tu salud y tu microbiota.